Iluminea Fins y Hechos Me presentan Iluminea Podcast Queremos dar un agradecimiento a Iluminea Fins por hacer posible este nuevo episodio Los grandes quienes nos unen los importantes de este nuevo episodio Te alegras mi corazón, solo tu sonrisa cambia mi corazón. Un nuevo fin de acción. Nos estamos viendo y pues tenemos un invitado muy especial y es nada menos que Alvin. ¡Un aplauso aplauso! Y yo esperando, ¿en qué momento me va a presentar David? Perdón, entonces rebobinemos. Presentamos a Anthony y Linda Rose. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Igual. 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 Salgo, salgo y no. No, no. Igual, igual. Ni con ella sales. Digo, sigamos. ¿Qué tal Alvin? ¿Cómo estás? Nos ha agarrado una lluvia. Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, me encuentro muy bien. Nos agarró la lluvia, sí. No se agarró. No, este... Ha llovido, sale ese rato, ¿no? Sí, sale ese rato. Cinco minutos, creo. Pero un chaparrón así... Todo fue preparado para la llegada de Alvin. ¡Claro! Creo que sí, creo que sí. La próxima. Fue una lluvia de... Una lluvia que nos dio la bienvenida a este podcast después de... Después del otro año. Claro, después del otro año. ¡Claro! ¡Hace un año que no se volvió! ¡Hace un año que no se volvió! ¡Hace un año que no se volvió! Y bueno, pues, este... Quiero comenzar haciendo una pregunta del grupo. Una pregunta muy especial para Alvin. Es nada menos que... La pregunta es de Luis Atunca. Él dice... ¿Cómo nació el deseo de ingresar al mundo de la música, Alvin? Para comenzar. Para comenzar. Para calentar motores. A ver... ¿Cómo... ¿Cómo he comenzado? ¿Cómo he metido este mundo? Mi... Mi mamá... Es músico también. Ella canta. También compone. Pero... Género ayacuchano. Género ayacuchano. Y... Y desde pequeño había vivido con la música. Con la música. Luego... Yo... Yo tengo una familia numerosa. Tengo hermanos mayores. Ellos empezaron en su adolescencia... A hacer música. A aprender a tocar guitarra. Piano. Y... Uno siendo hermano menor. Siempre... Siempre ve, ¿no? Sus mayores. Yo también quiero. Yo también puedo. Yo referí. Entonces... Y es ahí donde también aprendí a tocar guitarra. Ajá. Sí. Desde pequeño. Ya... A medida que pasó el tiempo. Ya empecé a inclinarme por algunos gustos. Unos géneros musicales, ¿no? Igual... Este... Es toda una evolución, ¿ah? Si te diría qué cosa escuchaba hace años. O lo que ahora estoy escuchando. O lo que hago. Pero ya habrá tiempo para contarles también. Sí, porque... He notado que tu primera agrupación... O bueno, las primeras músicas que tú sacabas eran en... En el género del rock. Exacto. Creo que... Y tu grupo era... Si no me equivoco... O me corriges... Creo que se llamaba Memphis. O Memphis. No es que era... Todavía es mi banda. Ah, todavía. Sí, sí, sí. Oh. Todavía es mi... Todavía es mi banda. Eh... A lo que es con Memphis... Lo conformamos ya casi... 15 años más o menos. Ya tiene buen tiempo. Eh... Yo me acuerdo que todavía estábamos... Habíamos terminado el colegio. Estábamos en la pre. Y ahí nos reunimos con los chicos. Y empezamos a ensayar. Y a hacer música entre patas. Jajaja. Jajaja. Creo que... Creo que todos... Casi todos empezamos porque tenemos familiares que hacen música. Creo que es algo hereditario. Sí. En mi familia también la es. En la familia. En la ropa. En mi familia también. En mi mamá, por ejemplo, le gusta cantar y todo eso. Y... O sea, como que viene de familia... Familia. Y creo que más en Ayacucho también porque... Eso, claro. Porque hay un dicho que dicen que si... Este... Si no tocas guitarra no es de Ayacucho. Y... Y no... Y... Y tú cuando ves al este... Cuando... Los carnavales... Todos salen tocando algo. O sea, hacen música. De por sí a todos hacen... Está en nuestras venas. Tocando de dos. Tocando de dos. Tocando de dos. ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña? Jajaja. Jajaja. Pero de ahí como comenzaste a sacar o a ser solista también. Te lanzaste como solista también. Porque tienes algunas producciones en las que solamente tú ya sales. Este es un proyecto un poco distinto a lo que hacía. Porque con mi banda hago... Actualmente hago música pero no es tan comercial. El género es un poco más fuerte. Ya... Y... Hace dos años, un poco más, he iniciado esto que es un proyecto solista. Y bueno, incluyendo géneros como el rock, el pop, pop latino, ¿no? Y... En sí... Para mí no... No hay esas... Esas limitaciones. Podría... Hacer bachata... O... Tal vez este... O cantarme un chimaicha... O un carnavalito. De verdad, por mí no hay ningún problema. Pumpín, pumpín. Le metes pumpín ahí. No, sí, en serio. Por mí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo... Encantaba de hacer cualquier género musical. Anteriormente este... Bueno, cuando eras chivolo ahí... Ahí pues decían... No, que yo soy rockero, yo soy metalero... Bueno... Pero todo cambia, ¿no? A veces las perspectivas se te... Se te abren más. Bueno, creo que ha sido mi casa, ¿no? Por eso. Oh, qué hermoso. Yo, por ejemplo, yo de pequeño... Me encantaba la cumbia. Los caribeños de Guadalupe... Porque esta candela... A mí hasta ahora. O sea, hasta ahora. Pero ahora como que cuando ya hago música... Como que no quiero, ¿no? Por si no nos funciona lo urbano... A la cumbia. Claro. Ah, no. Sí, eso sí. Sí, porque yo vi que tú sacabas rock... Y ahora tu última producción... La que salió el año pasado... La más reciente... Creo que ya es algo más... Pop urbano, ¿no? Sí, es algo como que más radical... A lo que yo hacía normalmente. Sí, porque me sorprendió... Porque cuando yo vi que era pop urbano... Yo dije... ¿Qué? Alvin también se va a pasar al urbano... Porque hay varios grupos... Misol. Ajá, Misol. Misoles. Sí. Qué hermosa canción. Qué hermosa modelo. Gracias. La modelo. Ah, la modelo, sí, sí. La canción. La canción, perdón. El modelo de la canción. Aunque también la modelo. Sí. Bueno, Alvin, ¿tú qué opinas de... De que hay varios géneros que se están... ¿Cómo puedo decir? No es para causar polémica, pero... Hay muchos artistas, por ejemplo... Reink... ¿Cómo se llama? Hay varios artistas... Que han comenzado a cantar ya el género urbano. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tiene más pegada o más llegada? ¿Por qué varios de otros géneros se están pasando al género urbano? Yo pienso que es algo más comercial. Creo que sí. Es algo más comercial. Aparte, este... Todo se está globalizando. Todo se está globalizando. Y... Y he escuchado hasta ese género en... En japonés he escuchado. En japonés he escuchado. He escuchado en... Música de India. Igual también he escuchado. Esto es toda una fiebre. Es a nivel mundial. Y a los mismos ingleses también he escuchado. Que están haciendo. Más o menos ese... Supongo va a ser un tiempo. No va a ser para siempre. Porque... Todo es así, ¿no? Avanza. Todo avanza. El mundo está en constante movimiento. Sí. Exacto. Exacto. Bueno, eso es lo de ahora, ¿no? Eso es lo de ahora. De hecho, de acá a unos años... Qué géneros más vendrán, ¿no? Claro, eso está bien. A mí... A mí hay un... Hay una canción que me gusta mucho. Es porque Anthony me hizo ver un anime que tú lo tradujiste en el quechua. Sí. Y ese es de los caballeros del zodiaco. Yo quisiera saber cuál... O sea, ¿quién fue quien te ayudó a traducir lo que hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste eso? Ay, me encantó. Me encantó. Uy. Uy. A ver. Uy. Jajajaja. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Queremos... Esto... Esto surgió en el 2013, más o menos. Aquellas veces estábamos trabajando... Bueno, yo trabajo en audiovisual. Estábamos trabajando con Renata. Y aquellas veces incluso yo era... Este... Era profesor de la academia de... Formas y sonido. Exacto. Ay. Ya, bueno. Yo desde ahí todavía le conocía a Renata. Desde más antes incluso. Pero... Ellas también empezaron a hacer sus producciones. Y todavía desde ahí... A mí... Yo tenía ese bichito de querer hacer algo... Algo en quechua. Ajá. Y... Ahí es donde lanzamos junto con... Con los chicos de mi trabajo. A hacer el... Opening de Dragon Ball Super. Porque salió esa vez, ¿no? Dragon Ball Super. Ajá. Era una fiebre eso. Era una fiebre. Se viralizó, sí. Era... Porque volvía no sé de cuántos años. El último capítulo. Cuando lo grabaron el... En los ochenta todavía creo. Sí. Sí. Y de ahí, mira. ¿De cuántos años sacaron? Y fue toda una fiebre, ¿no? Igual, este... No nos quedamos y dijimos... Ya nos lanzamos. Porque... Eh... Bueno... A mí me gusta ver los animes. Me encantan los animes. Y... Y cuando leía con los subtítulos... Cuando leía los subtítulos... Y... A veces escuchaba algunas palabras y se asemejaban al quechua. Y... Hay algunas... Algunas se asemejan. Eso sí. Porque... Y yo decía... ¿Qué? Esto suena a quechua. Ajá. A quechua. A quechua. Yo no le notaba la diferencia. Parecía igual. El que se parece. Se parece. Y... Y como se parecía... Ahí... Ahí salió el bichito. Esto creo que se podría hacer en quechua y sería... Y sería... Y no hubiera... Y no hubiera... Y no hubiera... Y no hubiera gran cambio, digamos, ¿no? Porque... Se parece. No salía ese dato, ¿eh? No. Y... También tiene esa explicación. Porque... Este... Los lenguajes... Este... El quechua con el japonés son aglutinantes. O sea, tienen... Parecida... Parecida entonación. Ajá. Y... Incluso... En la teoría de... De que ha venido el hombre a repoblar acá. Incluso... Se puede basar tal vez incluso en eso también. Porque se asemeja bastante. Se asemeja bastante. Entonces se podría decir que hablamos... China. No, mentira. Me refiero a otro lado. No, pero eso es cierto. Porque dicen que el hombre vino de Asia, ¿no? Cruzando el estrecho de Benin. Exacto. Pues ahí está. Hay esa teoría. Este idioma como que se parece a lo ahí a los... Sí. Sí, 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 sí. Y por eso se asemeja un poco. Y... Y es ahí... Cuando... Nos pasó historia, ¿no? Aprendiendo historia con Alvin. Ya. Entonces... Ahí es donde grabamos la... La canción. Le pusimos ahí subtítulos. Y fue un boom. Wow. Haz de esto más. Haz de esto. Haz de lo otro. Cuando traducimos aquella vez... Me ayudó mi hermano. También mis papás. Mi mamá más que nada. A mi mamá le encanta. Le encanta hacer estas cosas. Y como este también... Como te digo, también ella escribe. Es... O escribía. Todavía sigue escribiendo. Componiendo. Sigue componiendo. Sí, sí. Ya. Eh... Hay algunas en la adaptación. Ah... Ahí me ayudó un montón. Me ayudó un montón. Porque puede hacer adaptar algunas palabras... En... En la melodía. Y suena... Suena bien. Eh... En las primeras... Empezamos a hacer de esa forma. Luego... Yo no soy... Mmm... Hablante quechua... Neto, neto. Yo... Todo ese tiempo... Incluso hasta escribir... He tenido que aprender. Sí. Pero... Eh... Ahora ya... Pues... Hablar netamente en quechua... O todavía te complicas un poco. Un poco. Un poco. Entenderlo al cien por ciento, sí. Hablar... Por ahí un poquito. Me dificulta un poquito. Muy buena. Muy buena. Porque... Para entender bien el quechua... Entonces hay que tener un arduo trabajo ahí. Porque yo... Si no fuera por mi abuelita... Que en paz descanse... Eh... Yo nunca hubiera aprendido el quechua. Porque para yo comunicarme con ella... Tenía que hablarle en quechua. Y de ahí poco a poco he tenido que... Aprendiendo para poder... Para que ella me pueda entender, ¿no? Si no... Si no de verdad yo sería como... Como hay muchos... Eh... Que no... Que son de acá pero no... No saben hablar quechua. Quisieran pero no... No pueden, ¿no? Yo por ejemplo... Ay ya voy. Perdónen, perdónen. Yo sí entiendo... Pero tampoco soy... Yo sé lo que es... Ari Manan... Yo lo hablo... Yo lo hablo... Yo lo hablo... Yo lo hablo... O sea... Por algo se aprende, ¿no? Por algo se empieza. Yo también... Miraba los videos de Renata... Aprendo que he hecho con Renata... Ah no... Sí... Este... Me dijiste... Creo que tú producías sus videoclips de Renata... En sus inicios... Sí... A aquellos tiempos... Eh... Trabajábamos con Renata... Bueno... Los primeros videoclips que le hemos hecho... Lo hicimos... Producción... Ayer... Me está preguntando que... Si también tú grabas... Eh... Creo que tú tienes tu producción, ¿no? Creo que se llama... Interactiva Medios... Sí... Ah... Sí, ¿ves? Sí, porque yo cuando vi el boom de Renata al inicio... Siempre... Creo que... Con los videos que ustedes le hacían... Se hizo viral, ¿no? Sí... 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 Eh... El videoclip que... El videoclip que... Le lanzó así... Porque la más conocida fue... El de Michael Jackson... Ajá... Esa es la que... En Wari... Ah, en Wari... Wari, perdón... No, perdón... Vilcas Huaman... Hicimos también... Se parece... Sí... No, pero también hicimos en Wari... En Quinoa... En varios sitios... No, sí... Sí, sí... Porque justamente yo vi... Creo que... Este... Yo vi el videoclip... Y luego... Yo siempre suelo fijarme, ¿no? Quién es el que produce el videoclip... Todo... Y ahí decía... Interactiva Medios... Y yo dije... ¡Ay! ¿Quiénes serán? Comencé ahí a buscarles... Y vi que uno de ellos era Alvin... Y bueno, yo dije... ¡Oh! Buena chamba... Te invito a tu postres... Te invito al postres... Te invito al postres... Te invito al postres... Por eso, ¿no? No... Amigo... No... Y bueno, pues... Salen ahí... Unas clases de quechua... Y creo que... Las... Los intros que tú hiciste... Esas de Dragon Ball Z... Y cabello zodiaco... También se hicieron un... Muy viral... Porque creo que... Eh... Te hicieron una nota en... En diario La República... En el comercio... No sé... Vi que... Tenías ahí varios reportajes... O entrevistas que te estaban haciendo esos periódicos nacionales... Sí... Eh... Esa vez... Yo también no me lo creía... Porque... Me... Me escribían... Me llamaban... Una entrevista... También salía en RPP... Incluso... Cuando hicimos... De Pokémon igual... Este... Cuando hicimos... El Pokerrap... Y porque hiciste... Hay... Hay un video del Pokerrap... Eh... Justo... En esas fechas había llegado... El cantante original... De... Del Pokerrap... De México... Eh... Rodrigo Sea... Y... Los de RPP... Lo habían contactado... Y... Este... Y... Y salimos... Ahí en el programa... Y cantábamos... ¡Qué lindo! Y... Y cantábamos así... Y ahora... Vamos a hacer esto... En el programa... Eh... Te está escuchando todo el Perú... Y yo... ¡Ah! Temblante... Es por meter depresión... Pero te está escuchando todo el Perú... Y ya... Y ahí este... Te presentamos a Rodrigo Sea... El cantante original del Pokerrap... Y yo... ¡Wow! ¿Qué? Y ahí... Emocionadísimo... Hola, ¿qué tal Alvin? Qué chévere el trabajo que estás haciendo... Y así... ¿Te parece si cantamos el Pokerrap? Ya... ¡Debo ser el mejor! Mejor... Y así... ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Ya te toca! Y me tocaba... El problema era es que... Como en una llamada... El desfase de tiempo... Llegas... Ese era el problema... Pero hubiera sido chévere estar en el estudio... Ahí cantábamos... A lo menos cantábamos... Y para mí fue como un sueño... Fue bonito... Fue bonito... Pasé por algo similar... Pero hasta que desperté... Sin piernas... Sin piernas... Alta referencia... Ya... No, sí... Eh... Justo Cali me está diciendo que... Hay un... Creo que es de Dragon Ball Z... El que cantaba... Eh... La canción intro... Que ya falleció hace... Hace poco... Creo que fue en el COVID... Sí... No sé si llegaste a escuchar esa noticia... Sí, sí... ¿Hicieron el cover de... De Digimon o no? También... Yo quiero escuchar esa... A ver, a ver... Canta, canta, canta... A nadie le hacemos cantar... ¿Esa? Esa... Esa... Esa misma... Esa la hicimos con... ¿En Quechua? ¿En Quechua? Lo hicimos con... Ay... Se me dio el nombre... Ahorita bien... Ahorita bien... Que le ponemos nervios... A ver, editor... Un corte hasta que se acuerde... Ya, ya me acordé... Ya me acordé... Eh... Esa... Esa... Esa canción la hicimos con Camila... Tal... Con... Con... Con ella hicimos esa... Ese intro... Hace tiempo... Qué bonito... Voy a escucharla... Voy a escucharla... Definitivamente... Hoy ya escucho todo en Quechua... Claro... Acá vamos a dejar... El canal de Alvin... Para que vayan a escuchar... Todos sus trabajos... Eh... Que son muy buenos... Muy buenos... Incluyendo... Suscríbanse por favor... Claro, claro... Denle like... Suscríbanse... Apoyando acá... Ustedes también... Como usted diga... Jefecita... Qué lindo... Pero creo que al final... No me... No me terminaste de contar... Yo quería que cantes... Que cantes... Que cantes... Canta... 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 Ni siempre era fácil... Canta... Una guitarra... Una guitarra... Si no... No... Si... Esa... Pero... Yo quiero que cantes... A ver... Una parte... A ver... Una partecita de Digimon por favor... Era... Esa... Y esa parte del... Y esa parte del... Era... Oh... Buena... Buena... Hace mucho tiempo que no lo canto. No, y como dices... Creo que debería regrabarlo porque ahí lo hicimos con Camila y ahí sobresale más la voz exacta de Camila. No, pero como dices, el quechua y el idioma de japonés se parecen, ¿eh? Se parecen mucho. Se parecen bastante, bastante, bastante. Es algo curioso, es algo muy curioso. Yo no sabía eso. ¿Estás aprendiendo? Gracias por cantar. La próxima otra guitarra. Voy a venir preparado, voy a venir preparado. Es increíble. Pero ¿cómo así este, Alvin? ¿Te animaste a cantar en quechua? O sea, porque yo vi tu canal y comenzaste primero con quechua. Incluso hiciste... Bueno, casi todas las intros de todos los ánimos lo hiciste en quechua. Era porque en ese momento se estaba volviendo popular el quechua. Bueno, hasta ahora creo que se estaba volviendo un boom, ¿no? Porque hay hasta negocios en nombre de quechua y todo. La verdad que se haga popular. A mí me alegra bastante eso. Porque al quechua lo he discriminado. Fue bastante. Hasta ahora en el congreso lo que pasó era último. Por favor, ¿puedo hablar en español? Que no lo entiendo. Así le dijo. Sí, 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 sí. Exacto. Ahora como que ya se está volviendo medio... Como que se está volviendo cool. Cool el hablar quechua. Hay gente extranjera que viene aquí a aprender el quechua. Eso sí. Sí. Viene a convivir ahí a los pueblitos y ahí aprenden que... En tres meses ya saben quechua. O sea, ¿me podrías decir que si yo aprendo quechua me resultaría más fácil, por así decirlo, aprender el chino o el... ¿O el japonés? ¿Puede ser o no puede ser? A lo que tenía... Bueno... La pronunciación de las palabras y todo eso, quizás. Yo pienso que sí, porque se asemeja. Hay por pasos también. Cuando alguien sabe, por ejemplo, un idioma inglés, puede atravesar a aprender otro idioma más porque es un padre. Se te facilita. Claro, exacto. En la gramática, ¿no? Yo tenía algunos conocidos que hablaban cuatro o cinco idiomas y... La sexta, séptima idioma, ahí ya se les facilita mucho. Claro, exacto. Si sabes, dos, tres idiomas, el cuarto ya más fácil, el quinto, sí. Sí, 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 se te facilita. Y alguien, ¿cuál, hasta el momento, cuál fue el trabajo más importante que tú hayas dicho, wow, esto me ha resultado bien en toda tu carrera como artista? ¿El trabajo que más está marcado, por así decirlo? ¿El proyecto, el trabajo, la canción, quizás? Claro. La verdad, este, me gusta hacer covers, pero a mí me encanta más hacer música propia. Ahorita, con mi banda Memphis, tenemos un proyecto. No quiero saltar nada, pero este, va a venir. Ahorita, ya se viene, ya se viene algo que estamos trabajando desde el año pasado. Entonces, lo invitaremos al próximo podcast. A toda la banda, a los sentados. A los sentados, a toda la banda. Pero el trabajo del año pasado me gustó. Bueno, yo lo había hecho el anteaño todavía, el opening de Naruto, ya. Pero se viralizó gracias a Apolo Verde. Un saludo para mi amigo Jesús. ¡Salud! ¡Salud! ¡Saludazo! No sé si lo habrán visto, era el, este, de la segunda vuelta, con Keiko y, bueno, el que es nuestro presidente. Keiko y el castillo, el señor castillo, el presidente. Ya, ahí le hicieron la animación, la animación que está muy buena. Ah, sí, sí, sí. Y, ah, no, sí, ah, hay una animación que hicieron de Pedro Cali. Ajá, como un opening, parecía un intro todavía. Exacto, exacto. Y, ah, y. No lo has visto. Anthony lo vio solo. No molesta. Es que era viral. Como que yo vi que todo el mundo estaba, que lo compartía y yo dije. Se viralizó un montón. En YouTube creo que ya está llegando a un millón incluso. No, sí, 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 sí. En Facebook ya pasó, ya hace, hace rato. Y, sí, a mí me encantó ese trabajo. Y, sí, sí me han conocido, me han llamado, me han escrito por algunos proyectos también incluso. Sí, ese trabajo a mí, a mí sí, me, bueno, me pone alegre, ¿no? ¡Uy, extraño! ¡Uy, extraño! ¡Uy, extraño! ¡Uy, extraño! Entonces, entonces podrías decir que el quechua te ha, te ha abierto, eh, las puertas, te ha traído muchos, ¿cómo puedo decirle?, muchas novedades a tu carrera. Sí. Muchos logros. La verdad sí, el quechua sí me ha abierto, sí, he conocido a mucha gente, amigos, he conocido, este, contactos. Y sí, la verdad sí, me ha ayudado, me ha ayudado bastante el quechua. ¿Y qué le recomendarías a la juventud de hoy que se fija? Por ejemplo, yo veo, no es por ofender ni por hacer polémica ni nada, pero yo veo a jóvenes hablando, por ejemplo, se van a hablar ya directamente el japonés porque está de moda los animes y eso. Otros, y dicen, güey, no mames, güey. Y así, o sea, ¿qué recomendación le darías a las jóvenes de hoy? Que, por ejemplo, expandan su cultura, la realidad de la cultura ayacuchana peruana. No tiene nada de malo, creo, aprender otros idiomas más, ¿no? Más bien te hace como que más culto incluso, creo, saber más idiomas, ¿no? Pero deberían de valorar el quechua, que es, es que es tu cultura, es tu cultura. De hecho, tal vez, este, hay gente que va a decir, pero ¿para qué te sirve el quechua? Hay muchos que dicen. Exacto, pero ¿para qué te sirve? Prefiero inglés. El inglés, sí, al menos, para mi fail, para mi trabajo. Pero el quechua, pero tienen que darse cuenta que el quechua es parte de ti, es tu cultura. Tu raíz. Exacto. Y aparte, este, se está perdiendo, ¿no? Sí. Se está perdiendo. Los niños casi. Pero ahora último, por gente como tú, por ejemplo, que han estado innovando con el quechua, como Renata Flores, artistas que han estado innovando con el quechua. Como ustedes dicen, se ha vuelto más cool. Ahora los jóvenes quieren aprender quechua por eso mismo. Y es bonito, ¿no? Claro. Y como te decía, no solo eso, sino ya hay empresas, hay marcas, todo. Como que ya están usando el quechua en sus productos, en todo. Y de ser, este, y en parte tiene razón acá, mi amigo. Porque si no se hubiera hecho popular el quechua con las canciones que sacabas tú, por ejemplo, este, quizás hubiera desaparecido o también hubiera seguido siendo marginado, ¿no? Porque ¿quién se iba a imaginar ponerle a su marca o a su negocio algo en quechua? Creo que nadie. Lo bueno es que ahora la gente está empezando a valorar, ¿no? En sí, el inicio de este proyecto era porque la gente estaba dejando de hablar, pues, el quechua. Los niños de ahora ya casi hablan menos quechua. Sí, ¿no? Creo que nosotros hablamos. Si te pones a analizar, tal vez, nuestros abuelos se comunicaban en quechua. Luego nuestros papás ya empezaron a bajar un poco, un poco más de español y quechua un poquito y así. La generación que viene, que somos nosotros, ya menos quechua. Imagínate la generación que viene detrás. Creo que también involucra a la gente que te rodea desde pequeño. Por ejemplo, claro, la gente que te rodea más que nada. Por ejemplo, como yo les decía, si yo no hubiera tenido a mi abuelita viva, o sea, como les digo, yo para comunicarme con ella tenía que aprender quechua. Y si yo no la hubiera tenido a ella presente en mi vida, quizás yo tampoco no sabría para nada hablar, ¿no? Ni entendería ni podría hablar de quechua. Me siento mal porque no sé quechua. Voy a aprender. La clase se la juega, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender. Claro, nunca es tarde. O puedes empezar con una canción, con mi canción. No, pero en sí esa era la idea, ¿no? A lo menos que aprendan una canción en quechua. Yo feliz con gente de otro lado, tal vez, de la cosa, ¿no? Que aprendan una canción en quechua. Yo contento con eso, ¿no? Sí, came out. Exacto. Y acá, a ver, y Linda Ross, ¿cuándo va a sacar una canción urbana en quechua? A ver, a ver, Linda. Fit Alvin. Fit Alvin. Me va a enseñar. ¡Uy! 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 Fit Alvin. Justo, justo. Ya se confirmó, gente. Justo. Otro spoiler. Otro spoiler. A ver si Fit David lo hace, también. Ya se fiel con quien sea, no más. Ay, chévere, ché. El 2022 con fuerza. Con mi manager. Ay, chévere. Ay, chévere. Ay, chévere. Eh, hablando de... Hablando de... De colaboración. ¿Hay alguien hablando de con quién quisieras colaborar? Acá no. Acá. Sí, acá también tiene. Claro, muy buena pregunta. Si tienes algunos futuros proyectos en colaborar con algunos artistas locales de acá o tal vez nacionales, ¿no? O internacionales, ¿quién sabe? Sí, yo que sí. A mí me encantaría. Me encantaría con un artista de aquí y también uno nacional. Genial, genial. Para mí, encantado de colaborar. Pero también en especial con quien quisieras tener un Fit, una colaboración. Antes de continuar con el podcast, queremos invitarte a seguir el canal de Illuminear Films para que puedas ver curiosidades de artistas y segmentos muy divertidos que sé que te van a encantar. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas de ningún podcast. Mi fin soñado es con Gianmarco. ¡Gianmarco! Sí, 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 sí. Con Gianmarco, mira. ¡Uy, Gianmarco tiene una voz! Pero... Me gustaría, me gustaría. Bueno, vale soñar, ¿no? Vale soñar. Todos los sueños se pueden hacer realidad, gente. Claro, por ejemplo, Alvin, ya... Por ejemplo, ese es lo que comentaste hace poco con el intro de Pokémon. Creo que tú nunca te hubieras imaginado cantar con el que cantaba ese opening. Ah, el Poké Rock. Yo, no, de verdad, no había pasado por mi mente alguna vez cantar con él, ¿no? Y hablando de eso, Alvin, ¿cuál es tu referente? O sea, ¿cuál es la persona que tú admiras y quisieras llegar a ser como él? No como él exactamente, pero tener ese nivel, ¿no? ¿Cuál es tu referente? Mi referente de... Tengo... Tengo algunos cantantes. Yo he empezado la música con el rock. Y tengo un referente ahí, aparte de los icónicos de la historia, que son Michael Jackson, ¿no? Que son Freddie Mercury. Tengo un cantante referente que es de la banda británica Muse. Matt Bellamy. Un referente, pero sí, es un monstruo. Wow, 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 wow. Y en lo que es nacional, Jan Margo, porque son maestras en composición, en voz, todo. Ah, sí. Este, Anthony, cortando aquí, ¿se está grabando? O sea, la pantalla no debe estar aquí. Ah, no, sí, sí está grabando. No, digo, pues... No, cierto. ¡Ah, Anthony! Ya, ya la sí, ya continuamos grabando. ¿Qué no se grabó? Bueno, gente, recién me están viendo. Yo estaba de aquí. ¿De verdad? No te grabaste, amigo, amigo. Bueno, gente, sigamos. Bueno, pues hay fallas técnicas. Bueno, justo estabas comentando acerca del rock. Y bueno, acá yo tenía una pregunta. Era que, ¿tú crees que el género del rock también es otro género que difícilmente triunfa acá en Ayacucho? Bueno, el rock actualmente está ya en picada. Actualmente está en picada. Pero, ¿cómo será? Todo es evolución, como te digo. Posiblemente puede de nuevo, tal vez, volver, ¿no? Y incluso ya no se utiliza mucho ya el instrumento que es el básico para el rock, que es la guitarra en la mayoría de producciones. Y eso preocupa, ¿no? A mí me preocupa porque soy guitarrista. El trabajo te lo van a evitar. Pero si tú continúas en un día que será, no morirá. Porque sí, es verdad, todo se está volviendo eléctrico ya. O sea, digo, digital. Exacto, exacto, exacto. Pero a lo que es en la región, el rock, hay cierto público. Pero es mínimo. Incluso a nivel nacional, no es tanto, no es tanto. Sí, porque creo que, bueno, yo sigo también mucho ese género porque tenía un amigo, un compañero que hacía un festival. Se llamaba El Huamangazo Rock. Creo que ahí también tú participabas. Ah, y así, este, Breriki, saludos. Suscríbanse a su canal. No, sí, porque creo que esa era una puerta para que el rock también tenga su llegada, tenga su público y los nuevos artistas que salían se dejan a conocer. Porque él hacía ese festival cada año, creo. Se sigue haciendo cada año. Se sigue haciendo cada año. Se sigue haciendo. Sí, ahí invitan a las bandas que están más constantes haciendo música, música propia, producción propia. Y se hace anual. Generalmente lo hacían en diciembre, fin de año. El del año pasado, este, lo han pospuesto por esto de, ¿no? De las reuniones, exacto. Y lo van a hacer este año, este mes. Y yo tengo una pregunta, este, yo no soy tanto de escuchar rock. Bueno, voy a escuchar una banda de rock, pero son nacionales, ¿sabes? Y mi pregunta es, ¿bandas de rock ayacuchanas que hayan logrado sobresalir a un nivel así fuera? Más o menos, ¿hay alguna banda? El Uchpa, la banda Uchpa. Uchpa, sí, Uchpa. A sus inicios eran todos músicos de ayacucho. Ah, mira tú. Actualmente, bueno, este, han cambiado, ¿no? Integrantes. Pero es la banda que... Ellos surgieron acá. Ah, Uchpa es aquí, entonces. Claro. Uf, yo no sabía. ¿Perdón? Uchpa, y creo que había otro, no sé cómo se llamaba. Creo que yo también escuché de uno, no sé si será Uchpa, pero creo que... Y también lo escuché porque en mi escuela en Ciencias de la Comunicación como que le hicieron un videoclip. Pero no me acuerdo el nombre de la banda, pero era muy, muy rankeada acá en ayacucho en aquel tiempo, ¿no? Solo Uchpa es el referente de ayacucho. Es la que ha sobresalido más, ¿no? Es la... ¿Otras bandas? Ah, no, aún no. Espero mi banda. ¡Memphis! Muy pronto. ¡Memphis! Claro que sí. No, y la primera canción que sacaste con Memphis es muy buena porque es algo como que una temática muy triste, muy romántica. No sé si te acuerdas. O bueno, de hecho... ¿De cuál canción? La primera. Incluso creo que fue tu primer videoclip de esa... O bueno, el primer videoclip que yo vi de Memphis. Porque era muy, muy buena. Ay, 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 creo que me estás hablando de Horizonte. Ah, Horizonte. Ay, ay, ay. Ah, sí, ese fue nuestro primer videoclip. Lo hicimos también con los chicos de Ciencias de la Comunicación. Sí, sí, por eso es que yo lo vi y estaba muy buena. Sí, este... ¿Quién de ellas estaba muy buena? ¡No! Ya pasas. Sí, hay una actriz también que sale ahí. ¡No! Cuídalo, cuídalo, cuídalo. ¿Cómo, cómo? No, la música, la música, hoy es la música. No, porque incluso en el intro, cuando comenzó el videoclip, le ponían un sonidito ahí con la guitarra. Creo que este era muy... No sé, es un sonido ahí muy como que te llama, te atrapa para que escuches la canción. ¿Cómo que te llama? ¿Quién te llama? El sonido de la canción. Ah, ya. Tengo que ver ese video. Estoy celoso. Ahí está, ahí está, pones Memphis Horizonte. ¿Lo subieron a tu canal o fue al canal de la productora que te hizo ese videoclip? Lo subimos al canal de la banda. Creo que todo iba así, aunque lo piensan sacar, no sé. ¿Por qué? No. Voy a stalkearlo, voy a comentar todo. Aquí yo tengo una pregunta de Eirifel, que nos dice, ¿seguirás haciendo canciones en quechua? Obviamente que sí, sí, voy a... Eso no se pregunta. Sí, sí, sí. Fue la pregunta de Eirifel. No, digo, pues... Es como decirle, no sé, a un futbolista, ¿vas a seguir jugando? No, creo que esa pregunta fue porque hace tiempo que ya no cantas en quechua. Y tus demás músicas que has sacado, como que ya fueron en español. Este último también fue en español. Y no sé, tu siguiente producción tal vez también va a ser en español o ya vas... La gente pensó que ya lo dejaste, ¿verdad? Ah, claro. No lo deje. Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. Por favor. Pero yo sí lo voy a seguir haciendo en quechua. Un pequeño spoiler, pues. La verdad no me gusta hablar tanto de esto, de que tengo proyectos y esto, porque a veces no resultan y me siento mal. Por eso prefiero no comentarlo tanto o dar solamente algo pequeño. Cuando salga, que salga como Andrew Garfield y Tobey Maguire. Ahí de sorpresa. Oye, sí. Alvin, yo quisiera saber, tu última producción musical, yo quisiera saber si tú eres quien compone tus propias canciones, las tuyas. ¿Y en qué te inspiras? ¿Quién es tu inspiración? Ah, ya. A lo que es en mi banda, en mi banda, componemos lo que es la armonía, no sé si son las secuencias de acordes y la estructura con mi hermano Miguel, que es de mi banda. Y las letras, los hago yo. Todas las letras. A lo que es en mi proyecto, lo hago todo yo. La composición, la instrumentación, la letra, bueno, todo. A lo que es, si existe musa, no existe musa. ¡No! Existía, existía. Pero ahí está, ahí está. ¡Lo que te perdiste! Ahí salió Horizonte, una vez con la musa. ¿Quién sabe? No creo, porque Horizonte habla, habla de, de tener una vida positiva, ¿no? Ah, sí, porque como ella era negativa, pues. No, pero a mí me gusta que, que la letra de, de las canciones te cuenten algo, ¿no? Claro, eso es lo más importante. Y algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, siempre me ha gustado eso. ¿Te imaginas alguna situación? Exacto, o a veces también del entorno, ¿no? Tienes a veces un amigo, una amiga que siempre para mal, o no sé, o que ha tenido, no sé, un cambio bien positivo. Y esas, esas cosas así, son bacanes. A mí, a mí me encanta. ¿Eso te inspira? Sí. Sí, yo agarro de todo. Puedo agarrar de esto, de loco. Uy, agarra de todo. Agarra de todo. Chaquitas, flaquitas. No, 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 sí. Ay, 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 ay. La música, Lina. Después este programa, este podcast no sale. Ya corta en corta. Lo van a desmonetizar aquí, ahorita. Bueno, hoy vamos a hablar de la composición y todo eso. Y como, por ejemplo, conozco a artistas que lo componen así, rápido, o sea, al ratito, al momentito. Yo, por ejemplo, Yoni Ha, David Loaiza, y tú compones así también, o por ejemplo, yo al componer, yo también compongo mis propias canciones, sino que al componer yo necesito inspirarme. Necesito estar bien, feliz y tranquila. O sea, yo necesito, por ejemplo, si estoy inspirada, me inspiro un ratito y así, y lo dejo, y hasta volverme a inspirar otro ratito, otro día. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo es mi proceso creativo? Ah, de mí mi proceso creativo es de esta forma. Primero hago la armonía. Hago la instrumentación. Y encima recién le pongo, no sé, una frase de melodía, pero algo que tal vez que ni siquiera se entiende, ¿no? Ah, pero para mí lo más importante es el coro. Lo más importante para mí es el coro. Claro. Porque eso es lo que va a pegar más, no sé, va a escuchar más. Bueno, el resto ya, bueno, trato de estructurarlo así. Luego de eso, ya, hacer la letra. Hago la letra, hago encajar y bueno, así es mi proceso creativo. Claro, porque es un género también diferente al que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando yo me inspiro en algo y como dice, lo escribo en instantes. O sea, es todo un proceso. Yo, por ejemplo, me sentí mal por algo o pasé algo y se me ocurren letras, se me ocurren tonos, melodías. Y yo agarro mi celular y empiezo a grabar. Y ahí como que nace una letra. Pero no todo se queda ahí mismo y sale, ¿no? Sino que yo grabo lo que hice en ese momento y lo perfecciono. Eso de grabar también, incluso, también ya lo he hecho también algunas veces. Más que nada para, sí, te olvidas, te olvidas. A buena hora existe tecnología y ahora te puedes grabar. Antes como hubiese sido, ¿no? Yo tengo un tema, un tema que mi amiga me dijo, oye, tú sabes improvisar, yo improviso. Y dije, sí, sí, sé, a ver, improvisate algo. Y yo empecé a hacer una melodía que me encantó. Me encantó la melodía, pero mi celular estaba apagado y yo estaba en la calle. Todo el día estaba, literal, toda la tarde recordándome. Hay que hablar de algo, ¿no? No, espera, me voy a olvidar. Así todo el día y al final como que mi amiga me desconcentró y hasta ahorita no me acuerdo. Sí, sí, sí. Antes fue así, no había con que tú te grabes, de verdad. Y justamente, ¿qué vimos, amor? No es Selena. Selena Quintanilla. Ella tampoco no quería que le hable porque, no, no, no me hables, tengo que recordar, ¿eh? Para que vaya a grabar. Sí, sí, sí. No, sí. La tecnología ahora ayuda mucho. Ayuda bastante. Sí, ayuda bastante. Ayuda bastante. ¿Cómo habrá sido antes, no? Tendrías que recordar una y otra vez, una y otra vez, ¿no? No, sí, porque acá como dice Linda, nosotros íbamos la serie que está en Netflix de Selena Quintanilla. Spoiler, spoiler. Ajá. Qué mal. No, y este, y como les decía, su hermano, que era su compositor, se la pasaba ahí soñando incluso con las melodías que tenía que poner a cada instrumento, las letras, todo. Oye, yo quiero contar ese dato. A mí me pasó eso con la canción Siempre Anthony. Yo solo echaba el beat, pero trataba de, en un día, ¿no? El día siguiente lo compuse, pero te juro que soñé con la melodía, ¿cómo sería? Yo no lo sabía. Wow. No me acuerdo que tenían sus grabadorcitas en esa serie también, unas pequeñas grabadoras antiguas que te grababan también. Con clase. Y eso era como que su instrumento principal para que no se olviden las melodías y lo cuidaban demasiado. Claro, claro, claro que sí. Y bueno, Alvin, acá tengo otra pregunta del grupo que nos han hecho, en el cual está el podcast, y es Davey, ¿eh? Él dice, ¿quieres llegar a ser un artista top? Un artista top, ¿cómo es eso? O sea, creo que es... Claro, un artista top. ¿Un artista top? Uno de los primeros en tu género. Los más escuchados. Claro, ¿no? Los más escuchados, ya sea en Ayacucho o a nivel nacional, ¿no? O sea, ¿quieres llegar a esa cima que todos anhelan o te conformas con que la gente disfrute tu música y no seas tan conocido, pero sí le guste? Yo pienso que todos tienen este sueño, ¿no? De poder llegar lo más alto posible, ¿no? Porque, ¿cómo sería la vida si dirías? No, este... Quiero... Quiero llegar solo hasta ahí y ya. No. Ajá. El mundo no hubiese avanzado si la gente pensaría así. Exacto, es algo mediocre, creo, ¿no? Pero... A mí me encantaría, ¿no? Llegar a lo máximo que se pueda. Claro, claro. Si no, la tecnología se hubiese quedado donde está. Si la gente dice, no, ya tenemos microondas, ¿para qué hacer más? Si ya la comida está caliente. Seguiríamos haciendo fuego con madera. Sí, sí, sí. Oye, sí. Carne cruda seguiríamos comiendo. Bueno, Alvin. Ya se acabó. Me encanta. Sí, ya se acabó. Ya, chao, ya, chao. Ahí está la palabra. No, Alvin. A ver, falta. Walti, la pregunta, la primera pregunta. La pregunta. La pregunta del millón de Walti. No. No, yo no sé. ¿Tienes novia? Le pregunta a Walti. No, eso debe de preguntar. Ah, sí, ya está bien. Aquí, yo conozco artistas de acá que no les gusta mostrar su vida, una vida privada, una familia y todo eso. ¿Cómo tú el estilo llevas? También, solo que piensas en tu imagen, porque ellos piensan en tu imagen y así. Porque ellos piensan que cuidan tu imagen, que sus hijos, o no sé, pareja, piensan que se pueden manejar. Por ejemplo, a mí me gusta, a mí mis fans saben que yo tengo una pareja y lo bonito de eso es que ellos lo respetan. O sea, cuando mis amigos tampoco no es así, ellos saben. Y eso es lindo, a mí me gusta hablar de mi hijo, de mi familia, ¿cómo es eso? ¿A ti cómo te gusta? ¿Y bastante? Para preguntarte. Después de eso, viene una pregunta. ¿Estás casado? ¿Estás casado? Mejor me preparo bien. Por si os has tenido. No. Yo soy abierto, no, así. Sí, así que no hay problema conmigo, ¿no? Así que pregúntan. Pregúntale. Ya, es que pregúntale un hijo. A ver, no, es que lo voy a hacer yo de ciudad personal. Mejor no. ¿Cuánto duras haciendo una canción? ¿Cuánto duras haciendo una canción? O sea, una semana, tal vez, dos días, un día. Cochinos. Ah, buena pregunta. Claro. Esto depende, creo que depende, a veces, la inspiración también, a veces, porque yo prefiero, cuando estoy haciendo algo, prefiero terminarlo y no dejarlo a medios, porque quizás ya no lo voy a retomar como es. Sí, 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 sí. Por eso, sí, sí o sí, porque ya, voy a terminar la letra, voy a terminar la melodía, voy a terminar eso, sí, sí. Eso es lo mejor, cuando tú estás inspirado, inspirado de verdad, acabas la canción. Pero a veces te inspiras, como dices, a media y lo dejas a la mitad y ya. A veces no lo terminas, o quizás lo termina, pero pasa raro. A mí solo me pasó eso con siempre. Lo escribí sentado en mi sofacito, llanto en su computadora, jugando todo. Ah, también juega Niño rato Miraba y decía ¿Te gusta la canción? No, ¿te gusta la canción? Y Anthony, chévere, chévere No, no le hice escuchar Yo solita lo sabía Me emocionaba solita Y así componía Qué lindo Pero lo que es en el tiempo No tengo algo fijo La verdad no tengo algo fijo A veces una canción Se me puede tardar tal vez Dos días o tres días O dos semanas o hasta un mes Sí, sí, sí Sí, sí, exacto Y a mí lo que me gusta Lo que es en composición Me gusta hacer arreglitos Los arreglitos me encantan hacer los arreglitos Sí, 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 eso No, los arreglos Eso, eso No, no sé ¿Arreglos en la composición o arreglos en la parte de la pista? En lo musical En lo musical En lo musical En la instrumentación Me encanta, me encanta Hacer esos arreglitos Esos pequeños detallitos que suene aquí A mí me gusta A lo que es este Las pistas La grabación Lo hago yo Yo toco el bajo La guitarra La batería Hago los coros He tenido que aprender a tocar piano Tú produces todo básicamente El instrumental La composición Y este Y todas tus canciones He notado O están en Spotify O hay alguna que no No, no, no En Spotify no Ah, no, no están todas No, la única es La última canción que hice Mi Sol Esa sí está en todas las plataformas Pero las anteriores no No Hay una especie de De para poder subirlo Ah, es Es algo tedioso Algo tedioso No, sí, sí, eso sí Spotify dice que Que no se nota tu Que en la letra Que Tu portada Baja calidad Tu portada de esto Y tú estás que Cada rato lo cambia Y nada No, sí Y sería chévere Que te lo suban al toque Que ya Pasas todo eso Y ya lo subiste Y ya está ahí No, o sea Te dan un plazo Casi un mes creo Y de ahí recién No, sí, es muy complicado Sí, esos cositos Como que no No me gustan ¿Tú crees que en algún momento Eso cambie? Yo creo que sí De hecho que sí Porque Es molestoso para los músicos Es muy molestoso eso Muy engorroso Ya hablando de Páginas y así Este ¿Cuál es tuyo tu meta? ¿Sube y llegar A crecer en YouTube O solo vivir de la música Crecer así? ¿Cuál es tu meta? A mí me gustaría Vivir solo de la música Pero es Un tanto complicado En Perú es complicadísimo Y en Perú la música Exacto Como que le estuvieras pidiendo plata a la gente Aparte que ahora La música se ha hecho más competitiva Hay artistas Uf A montones Cada día está saliendo un artista nuevo Sí Pero Sí me encantaría vivir de eso Sería feliz viviéndose lo de eso Claro y aparte YouTube es una buena herramienta Para que te hagas ver ¿No? Escuchar Exacto 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 Es que yo sí Mío mi meta es vivir de YouTube Yo no estoy tan inclinada en ser hermosa O conocida Quiero hacer sus vlogs Linda Vivir de YouTube Porque pues tengo un hijo ¿No? Y el estar a su lado Y no trabajar a joder Bueno creo que De todos ¿No? Porque como alguien dice Creo que el vivir de la música Es el sueño de todos Es el trabajo soñado ¿No? Porque ¿Quién no quisiera vivir de su chamba Que más le gusta? Claro De lo que amas hacer Ajá De lo que más te gusta ¿No? Por ejemplo Porque hay muchos trabajos En el que Para Bueno yo conozco a muchos músicos Lo ven como Como un hobbit nada más O sea no lo ven como una carrera musical Porque No están viviendo de eso todavía Ellos Trabajan en otras cosas Y con lo que ganan Producen su música Y vuelven a trabajar en eso Y ganan algo Y ya producen su música O sea si Lo ven como un hobbit Incluso yo En todo este tiempo que he estado He visto que ya varios Incluso han dejado ya de cantar Me han dedicado ya a sus trabajos O han estudiado una carrera Y a eso nada más Sí 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 Pero Lo bonito es que Hay gente Que 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 también A la par Que tiene Tiene su carrera Pero sigue todavía Haciendo su música Te podría ese caso Incluso con los de mi banda Porque en mi banda Este Son de De distintas carreras El otro es Este Es médico veterinario Nada que ver con Ya Y El otro es Este Comunicador De ciencia de la comunicación Y el otro es Maestro de música Ajá Y yo que soy administrador En su tiempo Era muy difícil Antes de De terminar la carrera Era Re contra Difícil solamente Hacer música Nosotros Decíamos No vamos a hacerla muy Vamos a ser famosos Y esto Ya pero Quien te costea todo Cómo vives Si o si te digo Que terminar nuestra Tenemos barrillita Tenemos que comer Exacto Incluso Incluso En aquellos tiempos Hacerse una pista Era Imposible Para nosotros Aparte que También pues Antes No habían estudios De grabación Pues ahora Es todo fácil Tú mismo puedes Producir tu música Claro Exacto Y bueno Viendo Viendo eso Bueno Y acabando En esas carreras Y todo Y dijimos Oye Y hacemos esto Este Tú Tú Ya ganas dinero Tú también Ya ganas dinero Ya Juntamos Y nos pagamos Un productorio Y así Y hay varios Hay varios De músicos Que están haciendo eso ahora Claro A ver A esto venía una pregunta ¿Tú Grabas en algún estudio Acá En Ayacucho O Tú mismo tienes Tu propio estudio musical En mi casa Tengo Home Home studio Aparte Pero Este Pero la canción La que grabé hace poco Eso lo hice con Con un gran artista Que lo conoce ¿Quién? 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 Este Me ayudó En lo que es La mezcla Y masterización K1 un capo es un capo saludos y lo mejor de todo es que ya lo tuvimos aquí, si no lo vieron vayan a ver el video y yo lo digo eso linda, no me quites la chamba no vieron el podcast de Kiwan no vieron el podcast de Kiwan lo pueden ver ahí en el canal yo lo dije más bonito Kiwan es nuestro pato no, si, como tú dices Kiwan es un capo porque mira bueno, cuando él estaba no lo dijimos pero Kiwan crea su propio instrumental, él compone él graba él mezcla y masteriza y él filma también y las filmaciones que hace son muy brutales Kiwan es, podría decir que es multifacético y un artista completo pero con lo actual los músicos deben conocer de esto saber de diseño de edición de video saber de lo que es este marketing porque te vas a promocionar el trabajo no termina en que hagas tu música y tu videoclip no acaba ahí no acaba ese es ese es tu trabajo al 20% de todo el avance el 80% es promoción es marketing la mayoría de gente no hace eso no hace eso si por eso este yo pienso que incluso ahora la mayoría de músicos han tenido que aprender a ser multifacéticos eso incluso yo yo lo escuché de quién de Tony Zucker cuando hizo su disco él mismo se grabó él mismo se hizo el videoclip él mismo editó el videoclip él lo lanzó eso te ayuda bastante a que tú puedas crecer también cuando tú ya sabes todo eso te ayuda bastante pero ahora es necesario creo en cada uno de los artistas que conozcan de esto saber de todo un poco saber de todo un poco no estar ahí metido al 100% porque otros también son como que este o sea saber de todo un poco es bueno en muchas cosas sí porque yo tengo muchos conocidos también que creen que ya en la serie la producción musical el videoclip ya eso es todo y que la música va a marchar ahí por sí solo que va a conseguir gente visualización incluso yo les digo este métele porque ahora hay facilidades para que tú puedas meter publicidad tu tema musical y ellos dicen no solito va 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 es un temón solito es un temón acabo de hacer un clip 10 vistas 10 vistas no de hecho que sí de hecho que sí el trabajo no termina ahí nada más la promoción es muy muy importante es muy importante buscar alguna forma ¿no? tal vez de de hacer merchandising polos llaveros de esa forma ¿no? aparte de de lo que es ahora pues los medios digitales ¿no? social media que es Facebook Instagram YouTube yo tengo una pregunta ¿tú quisieras decirles algo a tus fans a las personas que te apoyan y te sirven ¿tienes algún mensaje para ellos? eso es como decir ¿no? ¡no! ¿cómo lo sabiste? no, yo quiero saber eso porque yo al menos yo sí soy agradecida con mis fans con la gente que me apoya yo quiero es que la música prácticamente son tus fans videos de la música gracias a ellos yo sí estoy muy agradecido a todos los que siempre han confiado en mí porque en un momento se me ha posado por la cabeza fue algunos problemas de dejar todo atrás dejarlo todo atrás y dedicarme solamente uno a enfocarme a otra cosa y yo sí agradezco bastante a las personas que me han apoyado me han dado una mano para poder seguir creyendo en mí confiando en mí mis familiares mis amigos de mi banda y bueno hay también unos buenos amigos que siempre han estado conmigo de la universidad y que siempre me han alentado cuando estaba abajoneado y me decían no, sigue adelante tú puedes que lo vas a lograr sigue luchando no te rindas y yo le agradezco a estas personas no, sí siempre hay un apoyo ahí atrás ¿no? bravo, bravo no, sí siempre hay siempre hay las personas ahí que apoyan tu trabajo ya sea en música ya sea en cualquier tipo de videos que haces y nada pues Alvin tenemos acá un presente nosotros que queremos darte espero que te guste mucho lo decoró Anthony y el presente soy yo siempre lo voy a dar igual este es un presente de parte de todos los chicos de Ilumina Podcast espero te guste queremos que sea siempre una plantita como para que así nos recuerdes y algún día creceré esa plantita y diga este fue mi primer regalo regalo de la entrevista muchas gracias de verdad nunca me voy a recibir un detallido bonito y nos gustaría como dice acá este David tenerte en un próximo podcast quizás ya vamos a estar ya o bueno tus nuevos proyectos no sé quizás ya va a venir va a venir un feat ahí con tus artistas que tú estabas mencionando los artistas soñados claro claro ahí yo encantado si me invitan ahí vengo con los chicos de la banda si gustan para que los conozca en la banda somos a ver yo vocalista guitarrista Randy en la guitarra somos cuatro somos cuatro somos cuatro sí hacemos bulla y un concierto ahí en vivo pero si he visto este en un programa de estudio 92 trajeron autobús a toda la banda y ahí en un lado haciendo música bravazo 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 acá tenemos cabertilla acá hay acá hay bastante espacio bueno bueno Alvin de verdad muchas gracias por aceptar esta este por venir al podcast y por esperarnos porque nos ha cogido una lluvia y nada y y bueno pues yo creí que ya mucha madre Alvin ya se va a ir y no estaba esperándome y de verdad de verdad agradecer no yo disculpa yo creo que llegué muy antes no es el es el es el invitado más más puntual que que nos ha tocado porque has venido antes de lo nosotros nos reunimos media hora antes para ver problemas de audio y todo eso como lo que le pasó ahorita y para ver pues no y y bueno y cuando todos llegaron Alvin ya estaba acá hola sinceramente Alvin fue hermoso tenerte acá tu personalidad las cosas que dijiste hablan mucho muy bien de ti y nos sentimos orgullosos aquí tienes nuevos amigos que puedes contar con nosotros para cualquier cosa muchas gracias con tu equipo chicos exacto bravo muchas gracias Alvin por haber estado en el programa y nada en el podcast perdón muchas gracias por haber estado en el podcast espero que tengas una excelente carrera ¿no? y que cumplas todo lo que estás soñando y nada con nosotros es hasta ahorita lamentablemente todo tiene un fin y nada espero que les haya gustado tu relación también tuvo un fin tú sabes ¿pa' qué me corto? y nada espero que les haya gustado regálenos un like si te ha gustado también acá abajo hasta las redes sociales Alvin para que les vayan a seguir para que les vayan a seguir y escuchen todas sus músicas y nada con nosotros hasta otra ocasión nos vemos chau chau bye bye gente cuídense cobre y gracias chico queremos invitarte a seguir el canal de Illuminean Fields para que puedas ver curiosidades de artistas y segmentos muy divertidos que sé que te van a encantar y no olvides activar la campanita para que no te pierdas de ningún podcast chau 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 chau